Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. ¿Cómo están los ánimos de la prensa y cómo están los ánimos de todo el mundo con la toma de la presidencia de Jair Bolsonaro? Vamos a ver quién es este hombre, qué propone hacer y por qué le da tanto miedo a todos los progres que este hombre haya llegado a ser presidente de Brasil. Este exmilitar como primera propuesta ha puesto encima de la mesa la legalización de las armas y la facilidad para adquirir armas. Esto como punto de partida. Sabemos que las leyes anti armas lo que hacen es desarmar a quien sigue las leyes. Entonces todo aquel que esté dispuesto a hacer algo ilegal también está dispuesto a hacer algo ilegal para conseguir un arma. También está dispuesto a asaltarse la ley para conseguir armas. Por lo tanto, para pacificar el país lo que ha decidido es armar a la población que no incumple las leyes para que se puedan defender. Lo cual es una gran idea de la que podría hablar más adelante, evidentemente, y podría hacer un vídeo sobre el tema. Pero esto además tiene otras consecuencias. Una población armada es una población que impide a los gobernantes hacer lo que quieran. Entonces, que un presidente como primera medida lo que haga es armar a la población, dice mucho de él. Dice mucho de... vamos, dice que no va a hacer una tiranía. O sea, ¿cómo puedes hacer una tiranía armando a la población? O sea, todas estas acusaciones de fascista y ultraderecha y de tal y cual, yo creo que ya con la primera postura que ha tomado de facilitar que se defienda al pueblo frente a él, yo creo que ya aclara dudas de las chorradas que se llegan a decir. Luego ha impulsado un montón de medidas liberalizadoras y privatizadoras para la economía brasileña que efectivamente han hecho que suba la bolsa un montón. Y vamos a ver qué medidas ha tomado. Privatización de 12 aeropuertos y 4 terminales portuarios. Además de la privatización de 700.000 inmuebles del Estado, que lo que hacen es garantizar la inversión. Jair Bolsonaro ha visto claro que está estancado el Estado. Está estancado la iniciativa privada y quiere hacer que sea viable, que la gente pueda emprender, que se pueda crear empleo. A causa de ello también ha decidido desregular el mercado laboral bastante y poner fin a la justicia del trabajo, los tribunales de lo social. Unos tribunales aparte simplemente para, a la práctica, impedir la creación de empleo. Muchos emprendedores no se arriesgan a crear empleo por miedo a estas locuras regulatorias que existen en Brasil. Entonces, al desbloquear estos impedimentos al emprender, lo que hace es crear empleo. Cuanto más empleo, más trabajadores. Cuanto más trabajadores, menos parados. Por lo tanto, cuanto más trabajadores y menos parados, lo que hace es, por oferta y demanda, subir los sueldos. Así que, bien por los trabajadores y bien por los empresarios y los nuevos empresarios. Los viejos empresarios seguramente ahora tendrán más difícil para conseguir lo que se proponían y para copar el mercado. Ahora las barreras de entrada se han eliminado y, por lo tanto, los empresarios lo van a tener más difícil. Y además de que va a haber mucha menos corrupción, evidentemente. Si privatizas y desregulas, das mucha menos manga ancha a los reguladores y a los políticos para hacer y deshacer. En el momento en que permites construir, no necesitas que un funcionario te dé el visto bueno. No tienes por qué sobornar a ese funcionario, ni sobornar a ningún político para que te dé permisos, ni para que regule tu favor, ya que está liberalizado. Y eso es excesivamente necesario en un país como Brasil, sede del caso Odebrecht. El caso Odebrecht es el caso de corrupción urbanística más grande de, no sé si de la historia, si de los últimos años, de, vamos, una pasada de casos de corrupción en toda América o casi toda América, en África y en muchísimos países. Nada que ver con la corrupción urbanística de España y cosas así. Es que son órdenes de magnitud superiores. Y por lo tanto, la liberalización de estas cosas también trae res que mora la oposición. La oposición que se aprovechaba de toda esta corrupción, la que se aprovechaba de su poder y que algunos de ellos están en la cárcel. ¿Y qué ministro de Economía está impulsando todo esto o está fomentando o está aconsejando todo esto? Paulo Guedes, un ex miembro de la escuela de Chicago, monetarista, del que todos los periódicos están hablando. Oh, Dios mío, participó en los Chicago Boys, tiene algo que ver con los Chicago Boys. Bueno, realmente es un ex miembro. Sí, efectivamente, sin embargo, ahora está mucho más vinculado a la escuela austríaca, la escuela que aquí supongo que muchos conoceremos y que poco tiene que ver con Milton Friedman y esas medidas. Sin embargo, esto ha sido usado muchísimo por la prensa. Efectivamente, lo país, que diría Alonso DM, lo ha usado. Y ponen titulares como los lazos de Paulo Guedes con los Chicago Boys de Augusto Pinochet. O sea, como si los Chicago Boys fuesen de Pinochet, los hubiese fundado él. Los Chicago Boys son una asociación monetarista, es decir, liberal, por así decirlo, que ha participado y aconsejado a muchísimos países. Tanto aconsejaron a Pinochet en una, solo una, de las cuatro etapas económicas que tuvo la dictadura pinochetista, como aconsejaron a la China comunista. Pero no se les llama comunistas por haber aconsejado a la China comunista, eso parece ser que no. Porque claro, aconsejar a Pinochet te convierte en pinochetista, aconsejar a los comunistas no te vuelve comunista. Claro, por supuesto, porque tienen que desprestigiar lo máximo posible. Aunque, curiosamente, llamarte comunista es muchísimo más desprestigio. Y tiene redes con el pinochetismo y las ideas dictatoriales este hombre. Pero es que este hombre tiene declaraciones diciendo que el Estado, cuanto más pequeño, mejor. E incluso tiene declaraciones en Twitter y demás diciendo que el Estado ni siquiera debería existir. O sea, un anarcocapitalista como ministro de Economía. La cosa va mejorando, la cosa pinta bien. Y también hay que decir que el movimiento anarcocapitalista es inmenso en Brasil. Hay canales de divulgación enormes hablando de anarcocapitalismo. Ha habido manifestaciones en Brasil diciendo más mises, menos Marx. O sea, el movimiento libertario es enorme en Brasil. Y era de esperar que pasara algo así. Ya hablé en su momento, ya hace mucho tiempo, dije que algo bueno saldría de todo eso. Porque están poniéndose las pilas y mucho. Ahora, a ver si es verdad que cumplen todo eso y que realmente llevan a cabo todas esas medidas. Porque de unos políticos ya se sabe lo que se puede llegar a esperar. Pero, por lo menos, parece ser que van en esa dirección. Si cumplen lo prometido, evidentemente Brasil mejorará muchísimo. Y un país tan grande puede dar muchísimo de qué hablar. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si quieres que este canal siga, si quieres que siga divulgando, hablando de actualidad o haciendo contos de cazaprogre o todas las demás cosas que hago. Colabora en Patreon y Paypal, como otras personas están haciendo ya. Para que esto no muera, para que pueda dedicarme a ello y para que no muera yo de dinanición. Lo cual, oye, pues estaría bien que sobreviviese. O también puedes darle a me gusta, compartir o hablar de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos.